Música Flacas, delineadas, con curvas, divertidas, modernas, sensuales y tantas cosas más. De una forma u otra, las culturas occidentales, sobre todo en este continente, hacen una apología de la belleza y la buena apariencia. Valores que muchas veces cotizan más que la calidad como persona, la inteligencia o el conocimiento. La invasión es constante. Películas, anuncios callejeros, comerciales, revistas, desfiles. Y aquí mismo en la TV generamos estereotipos físicos femeninos ideales que muchas veces están alejados de la mayoría de las mujeres. Las reales, las de carne y hueso. Muchas de ellas se rebelan contra estos mandatos, renunciando a modelos que, se cae de maduro, son casi inimitables. Sin embargo, a la hora de tomar determinados trabajos, sobre todo si están vinculados con la imagen, la apariencia juega un rol decisivo. El rol como actriz, la apariencia, es, en estos días, un poco más fundamental que antes. Yo que tengo 43 años, que voy a cumplir ahora, he conocido varias generaciones de actrices y antes de repente el concepto que se manejaba para contratar a alguien era cuál era el talento, ¿verdad? Hoy todo se ha masificado mucho más y no solamente miden tu talento, sino que a la hora de competir tenés que tener determinadas condiciones estéticas que influyen. En teatro, un poco menos, porque el teatro tiene esa cosa mágica de la distancia y por ahí, si tenés que hacer un rol, podés producirte un poco más, caracterizarte y podés dar para determinadas cosas. Ahora, en ficción televisiva, tu imagen tiene que estar muy de acuerdo con el personaje, porque hoy también con el tema de que es imagen digital y que todo se ve mucho más, es, digo, como que todo es mucho más exigente, el tema de la piel, el tema de la sonrisa, todo, todo es mucho más exigente para un actor. La mujer en la publicidad, te dirías, es la que tiene como la carga más pesada. ¿Por qué es esto? Porque quienes deciden, quienes están en cargos decisorios, son hombres. Es decir, desde el dueño del producto, hasta el director de publicidad, hasta los creativos, la mayoría en esa cadena son hombres y piensan para consumidores hombres. Entonces, en una relación, yo te diría que vos como actor, hombre, no demasiado lindo, pero que actúas bien, vas a poder trabajar. Si sos una mujer y no sos linda, aunque actúes bien, no vas a poder acceder a roles protagónicos, salvo que estén buscando gente realmente no linda para eso. Es decir, es muy común ver hombres medianos o feos con mujeres lindas en una publicidad que al revés. Si es al revés, sería como una cosa graciosa, nos estamos burlando de la gorda o de la fea. Pero eso es bien de cabeza. Hay quienes decididamente no cuajan en el mundo del 90-60-90, pero aún así se sienten bellas, atractivas y sueñan con las mismas oportunidades. Coincidiendo con una ola de modelos y actrices internacionales rellenitas que está teniendo mucho éxito, en Uruguay abrió la agencia Mujeres Reales, un emprendimiento creado exclusivamente para potenciar los talentos de mujeres como la gran mayoría de nosotras. Uno dice modelos y que inmediatamente piensa, tiene que ser 90-60-90 y medir un 80. Sin embargo, mujeres hay de muchos tipos y somos todas y todas somos bellas. Entonces, justamente, la discriminación se ve desde hecho cuando uno va a comprar una ropa. Nosotros tenemos que tener la libertad de poder elegir y vestirnos como quiéramos. Y no como podamos. Entonces, tenemos derecho a ir a comprar algo que nos guste y que nos quede y tener la posibilidad de elegir sobre todo. Y esta agencia, justamente, es lo que busca. Ayudarnos desde talleres, desde automaquillaje, para maquillarse, peluquería, vestimenta. Algo tan cotidiano como la vestimenta, como vestirnos todos los días. ¿Cómo hacemos? Bueno, la discriminación está en todos lados. Entonces, es necesario primero aceptarse a uno. Me considero una modelo. Una modelo no como el prototipo, como el común de la gente lo ve. Pero sí, yo soy bella. Yo me considero una mujer real. Y espero que conmigo también se sientan identificadas muchas, muchas personas. Porque eso es lo que apunta. En definitiva, el paradigma del 90-60-90 ha creado una especie de dictadura estética firmemente asentada en el imaginario popular. Pero seguramente, como todos los grandes relatos, no durará para siempre. Creo que Uruguay es como un gran espejo de los otros, de cómo se maneja el mundo. Y creo que sí, que va a llegar. Más allá de que hay una fuerte, ¿no? Es como, hay como dos mundos que son muy fuertes. Por un lado, el mundo de la estética y de la moda y de la mujer perfecta. Y por otro lado, está eso de que, bueno, no, la belleza no es eso. La gente en general ya no cree que sea eso. Eso es para mostrar algo, pero no es eso. Hoy en día no te compro un exitoso por estar tomando algo y... No. No. Creo que esos estereotipos, esos estereotipos, van el que haciendo. Y no creo que sea la única que lo piense. Hay mucha gente que lo piensa. No estamos creciendo mucho en esos estereotipos de perfección o de éxito o de belleza que algunas marcas muestran. ¡Gracias!